Por esta senda Las arrogancias de mis años esplendor Aquí en el canto de las veritas aprendí La ceremonia de una dicha singular Y en algo rodearte con su delucorarte Con una denuncia fue el señor amor De la selva donde mi alma aprendió a querer Darme con mi juego placer entero Pase los años primero Fue jamás tarde por haber Felices años que adoraba con bebencia Bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer Soy un jilguero que va volando, volando Y su canto va dejando con infinito fervor Pues en tu senda que está llena de esplendores Con las más fragantes flores Hice mi nido de amor En un recodo de tu senda está mi hogar Donde mi amada con dulcísima emoción Dice a la vida la belleza que te indulta Con las palabras que modula en su cohesión En la florida que jamás olvidaré Bendita senda donde las dichas de mí Y que hasta el empuntado El gocio anhelado De verme inundado de azul por venir Bendita senda donde mi alma aprendió a querer Bendita senda donde la alma perdió a querer Donde con mi fuego placer entero Pase los años primeros que jamás seré de volver, felices años que he adorado con prevencia, bajo el sol de la inocencia que me hacía enfermecer. Soy un jilguero que va a volar enamorando, y sus ganas tomatezando con infinito fervor, pues en tu senda se está llena de esplendores, con las más fragantes flores, y semillidos de amor. ¡Gracias!